Super Mario Maker 2 Hola a todos, soy JC y bienvenido a otro video de Super Mario Maker 2 Hoy vamos a jugar niveles 100% imposible También conocido como niveles sin clears Vamos a conseguir el first clears del mundo Alright guys, today we're going to be playing 100% impossible levels Also known as levels without clears And we're also going to get the first clears Alright guys, now, can I do it? Can I survive? Puedo supervivir? Let's find out! Vamos a ver! Ok, antes de continuar con el video Como ven aquí, yo tengo un email para niveles de ustedes Se llama champlevels at gmail.com Si ustedes quieren verme jugar niveles de ustedes Pueden enviarme sus niveles aquí y con gusto lo pueden Ok, alright, so if you guys want me to play your levels You can submit them right here At champlevels at gmail.com And I'll gladly play them Alright guys, let's continue with the video Ok, disfruten del reto del video Ok, vamos a empezar con un nivel de Cardia Alright guys, so we're going to be starting things off a level from Cardia This level is called, este nivel se llama, solo para voladores Hashtag Teammaker Vemos aquí, el nivel tiene 0 clears Pero vamos a conseguir el 1st clear del mundo Vamos! Let's do this guys! Ok Ok Y como estas? Ok, aquí vamos Que pasa con este nivel? Vamos a ver Uh! Ok 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 Este Se ve muy justo Pero es nada Ok, entiendo No Falle Eso es muy justo pero es nada Esto es Esto es Que aquí vamos Que aquí vamos Uh! No Por que muy rápido JC Por que? Ah Esto estuvo cerca No muy rápido Por que? Por que yo estoy haciendo eso? Sigue! Ok Por que yo hice eso? Por que? Por que? Esto estuvo cerca también Oh! Después ahí Dive dive Y después sigue Ok entiendo Y yo te veo What? 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 Que eso paso? Ah Ok Que paciente JC Ok Que paciente JC Por favor Lo que lo podemos escuchar Es fin Porque también Pero bueno Entiendo Siguiendo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Yes! Ok, ganamos! Muchos gracias por nivel Muy buen nivel Eso fue un muy buen nivel de capa Y first clear Ya di su like Muy buen nivel Y ahora vamos a jugar un nivel de Charcot Alright guys, now we're going to be playing a level by Charcot And this one's called Este nivel se llama Charcot's Land Número 8 Non-Terra Pipes, ok El nivel tiene several clears Pero vamos a conseguir el first clear del mundo Vámonos Let's do this guys ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ver qué pasa con este nivel Ok Ok, entiendo, entiendo Ok Oh Oh, wey, ¿qué pasó? De verdad, no lo entiendo I don't understand ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo eso mató el capa razón grande? No entiendo ¿Por qué eso? Eso no se hace Ok, es nada Yo te veo Ok, ¿por qué está pasando? ¿Por qué eso está pasando? Hmm ¿Tropped a show mirror? No sé ¿Tú lo que le de en medio ahí? No sé No me mates Por favor Ok, te puede un drop con el Dragon Shell y puedo Sacrifice, entiendo, oh por qué, why I didn't do that, no, eso no se hace, por qué control qué pasa, qué pasa, por qué eso pasó eso no me lo esperaba no, falla el throw timing, ok, fue ahí, ahí, ok, entiendo, yo te veo ahora no, hay manera, por qué, eso pasó, ok, fue ahí, uno no switched up, entiendo no, oh my god, muy adelante, mucho impulso, ok, fue ahí, entiendo no, no, qué pasó, qué, lo que, nivel, qué, oh my god algún día por favor, ganamos, ok muchas gracias por nivel, muy buen nivel, oh my goodness, esto es tu selca en mi final ahí y First Clear, don't do like, muy buen nivel alright, now I'm going to show you guys some levels that I beat for First Clear on stream y ahora voy a enseñar niveles yo gané para First Clear en directo, ok amigos, disfruten, enjoy the video y ahora voy a enseñar Нero y ahora voy a enseñar 葉 La confianza que tengo cuando digo que he ganado esto ya es por qué hacer. Yo divino y super. Gigi. Gracias. 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 ¿Qué hacen por el nivel de Cody? Gracias por el nivel de Cody Todavía le ponemos el diseño Luis, sí, ¿cómo estás? First clear, para Cody Gracias por el nivel de Cody ¿Cómo estás? Con el nivel de Cody ¿Llevas un mes y medio? ¿Puedo hacer cualquier cosa? Ok, counts ¿Qué es eso? Ahí puedes ser súper caliente Yo pensaba que... casi mentir Yo pensaba que me gustaba No sé si era porque era muy caliente ¿Qué es eso? 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! es como que cada vez que vamos a decir 3 intentos más no gana ¡YES! Cada vez que decimos 3 intentos más para el video ¡Y lo aclaran! ¡WOW! Muchas gracias por recibir el tremendo nivel ¡Saludos para ti, Chris en Perú! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! Ok, nada, Ricardo Yo voy a ganar este ¡Y Happy Birthday! Y si estás pensando, no te preocupes 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 Es que ¡Gol! 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 Ok, ahí vieron niveles 100% imposible. Y yo puedo ganarle para First Clear. Alright guys, so there you saw some 100% impossible levels that I also beat for First Clear. Ok, eso es todo para mí. So, assalamualaikum, ma assalamuala, thanks so much for watching, muchas gracias mis amigos y amigas. Y recuerden de dejar su like, si, un thumbs up y suscribirse y nos vemos en el próximo video de Super Mario Maker 2. Well done and see ya champs, next time. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!